¡Ana! ¡Qué bonito! Paula, muchas gracias. Bueno, me encanta estar en Chiclana, por la playa, la piscina, sobre todo por la gente. Bueno, me voy a presentar un poco más. Soy diseñadora de negocio digital. Ayudo a mis clientes a crecer en Internet a través de diseño basado en datos. Soy embajadora de marca del hosting Pinsa Solutions, que es un hosting español con un plan gratuito. Soy también confundadora y diseñadora de plugins. Plugins es una herramienta muy nueva. Es un recomendador de plugins de WordPress que funciona con inteligencia artificial. Soy podcaster en Un billete a Chatanuga. Un billete a Chatanuga es un podcast que llevamos cinco años haciéndolo con mi amigo Pablo Moratinos. Hablamos de diseño, marketing y negocios online. Y publicamos todo en los lunes, 250 y pico episodios llevamos ya. Y nada, hay que me sigáis en redes para apoyar la creación de contenido. Llevo más de 15 años diseñando y es un poco lo que quería contaros porque la charla es un poco básica, son los principios. He hablado mucho en WordCamps de tipografía, he hablado de optimizar la experiencia de usuario para convertir más. Y creo que llega el momento de volver a los básicos de diseño visual porque creo que es importante. Y como decía Lidia Arroyo ayer en una conversación, que luego nadie diga que esto no lo hemos hablado ya. Los básicos los tenemos que conocer todos. Gracias Lidia por el apunte. Esto es una historia real. ¿A quién no le ha pasado que el cliente directamente te hace una petición concreta para solucionar un problema? Esto es un cliente mío que es una ONG que querían destacar en la página de portada, en la homepage, unas campañas que querían hacer y que querían destacarlas por encima de todo lo demás. Y me pones el título de la sección grande, rojo y subrayado. Os podéis imaginar cómo me quedé yo, ojiplática. Digo, bueno, esto es algo que ya os digo, os habrá pasado, que el cliente directamente te quiere resolver el problema en vez de plantearte. Yo creo que el trabajo de diseño consiste en un 80% en explicar las cosas y un 20% en ejecutarlas realmente. Entonces cuando el cliente o la clienta nos hace un encargo tan concreto intentando solucionar un problema sin plantearlo primero, tenemos que empezar a educar y hacer que el cliente piense en todas esas cosas en las que nosotros pensamos antes de tomar la decisión de diseño. Esto es una decisión de diseño muy concreta y probablemente en el 99% de los casos equivocada. Si tenemos muchos elementos en una interfaz, en un diseño de una web, hay muchas maneras de destacar un elemento, como quería mi cliente. Quiero que esto el usuario lo vea a simple vista nada más entrar en la web. Pero en vez de ponerlo grande, rojo y subrayado, tenemos otras formas de hacerlo. Concretamente hay siete formas de destacar un elemento en una interfaz. ¿Se os ocurre de qué manera podríamos hacer que uno de estos cuadrados destacara por encima de los demás? ¿Qué podríamos cambiar para que uno de ellos destacara sobre los demás? ¿Color, tamaño, separación? ¿Te has dicho tres, eh? ¿Qué más? La posición, sí. Animación. Quitar el resto. Quitar el resto, que sería como, sí, separarlo, bien, muy bien. ¿O por el sitio de opción? ¿Perdona? ¿O por el sitio de opción? ¿Cambiar la forma. Cambiar la forma. ¿Hay alguna más? ¿Hay alguna más? ¿Cambiar el rojo? ¿Cambiar el color? ¿Sí? Grande y subrayado. Podemos cambiar el color. Aquí la verdad es que es un fallo mío porque no tiene demasiado contraste, debería haber cambiado el color de fondo porque en la tele no se contrasta tan bien, pero bueno, con un poco que cambiamos el color ya vemos que la vista nos dirige hacia el cuadrado que tiene otro color diferente. Le podemos cambiar el tamaño y también llama la atención con respecto a los demás. Podemos cambiar su posición, aislarlo con respecto al resto, también obviamente llama la atención, podemos cambiar la forma, aquí igual es un fallo mío porque está parpadeando, hay una animación, lo que pasa es que si el fondo fuera blanco se vería más, lo que pasa es que a la última hora se me ocurrió ponerlo oscuro y no caí en que aquí falta contraste, pero es algo que siempre hay que revisar, cuando hacemos un trabajo revisarlo bien y mejorar el contraste, es algo que ahora después hablaré más pero es para que veáis un ejemplo claro, que esto es un error grande porque prácticamente no se percibe que esté parpadeando, aunque creo que igual los del fondo sí que veis que parpadea, pero bueno, porque también os lo he tenido que explicar, pero bueno, aquí habría que haberlo hecho un poquito mejor. Como digo, cambiamos la animación, el movimiento o podríamos poner un accesorio, un adorno, otro elemento que lo acompañe, lo que pasa es que esto sería hacer un poco de trampa porque sería cambiar la forma y cambiar el color, serían dos estrategias a la vez. Podríamos cambiar el fondo, no solo cambiar el elemento, sino cambiar su fondo, que sería un poco como cambiar los elementos que están alrededor, cambiar el color del fondo, por ejemplo. Y si no fueran dos dimensiones, si fuera una aplicación, por ejemplo, sí que podríamos también aplicar un sonido, o por ejemplo si no fuera diseño de interfaces, si no fuera diseño de internet de las cosas, por ejemplo, una Siri, pues que sonara, si suena allí, estamos llamando la atención con respecto de los demás elementos. Entonces tenemos estas siete estrategias, color, tamaño, posición, forma, movimiento, fondo, sonido, y son estrategias que le podemos proponer a nuestro cliente cuando nos diga, ponlo grande, rojo, eso rayado, bueno, espérate, podemos hacer otras cosas. Nuestros ojos son herramientas de búsqueda de patrones. Entonces, constantemente, el cerebro, que es el que percibe, el que interpreta lo que vemos, necesita tener un ritmo, siempre buscamos ritmos, por eso si algo rompe el ritmo, nos llama la atención. Esto es algo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Uno es mejor ritmo, otro es peor, pero todos buscamos un ritmo, tanto en música como visual. Todas las cosas tienen un ritmo, y lo que necesitamos es crear una armonía en el diseño para después romperla y que llame la atención. También podemos emplear varias estrategias a la vez, por ejemplo, aquí estamos cambiando el tamaño y el color a la vez, serían dos estrategias. Podemos cambiar el color, el tamaño y además separarlo, o podemos incluso hacerlo más pequeño. Fíjate, destaca más y es más pequeño. No lo hemos hecho más grande, lo hemos hecho más pequeño y sin embargo destaca, porque tiene más aire alrededor. Es un recurso que además utilizamos mucho, ¿no? Damos más aire para darle más importancia. Pero, si atendemos a Don Norman, ¿no? Que es uno de los primeros que habló de usabilidad, ¿no? Si queremos estudiar usabilidad, tenemos que leer los libros de Don Norman, ¿no? No solo de diseño visual y de interacción, sino también de diseño de las cosas, ¿no? Don Norman lo que decía es que tenemos que hacer estos cambios de la manera más discreta posible, como si nos costaran dinero, ¿no? Cada cambio cuesta dinero, porque cuesta carga cognitiva del usuario. Cada vez que hacemos una modificación de este tipo, utilizando una de las siete estrategias o varias combinadas, estamos usando el recurso del usuario, que es su carga cognitiva. Con lo cual, si podemos hacer un único cambio y ya notamos que llama la atención, entonces no hacemos más cambios. Por ejemplo, aquí yo quería que notáramos que había un título y un subtítulo. Lo único que hice fue darle más peso a diferencia mínima perceptible que a Don Norman. Está en negrita, Don Norman está en redonda. Entonces, podríamos haber dicho, ¿no? Ponlo más grande, ponlo a dos líneas, Don Norman por lo más pequeño. No hace falta, solo con poner uno en negrita y otro dejarlo en redonda, pues ya sería suficiente, ¿no? En regular. Aquí tiene que aparecer un vídeo. No sé si tengo que hacer clic otra vez. Ah, se me ha ido al... Espera. No sé, ¿dónde está el ordenador? Aquí. Es esto. A ver si tengo que... Bueno, le hago clic, ¿no? Directamente. Me vale así, ¿lo veis, no? Sí, me vale así. No pasa nada. El vídeo era más interesante porque se mueve todo y es muy... Esta es la... No te preocupes, lo explico. Sí, lo explico, ahora lo pongo yo en grande. Esta es la típica web que se pone como ejemplo de cuando te pasas queriendo destacar cosas, ¿no? Si os fijáis, la vista no se va para ningún sitio concreto, la vista se va para todos y para ningún lado, ¿no? No sabes qué tienes que hacer. El usuario llega aquí y dice, bueno, ¿qué quiere el diseñador, la diseñadora? ¿Qué espera de mí, no? Lo que siempre tenemos que conseguir en nuestras webs. Que el usuario tenga muy claro qué esperamos que haga, ¿no? Aquí se te va... Está tan bien diseñada, fijaos la paradoja, ¿no? Está tan bien diseñada que luego no se te va para ningún sitio. No hay nada que destaque más, ¿no? Porque todo destaca tanto que nada destaca. Está muy, muy trabajado, ¿no? Y si vieres las animaciones, pues ya se vería muchísimo mejor, ¿no? Esta web, curiosamente, como es un ejemplo tan bueno de que todo llama la atención, pues al final vende muchos coches. Pero el usuario se tira a muchos más minutos comparando un coche, otro, ¿no? De alquiler que si fuera una web de las que todos conocemos de alquiler de coches, ¿no? Este es un ejemplo muy gracioso. Al final sí que vende coches, ¿no? Está online, podéis visitarla para verla mejor, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale, ahora está ahora intentando cargar el vídeo. Espera, voy a pasar a la siguiente. Antes he hablado de la percepción, ¿no? Del cerebro. Una cosa es las estrategias que nosotros utilicemos, de forma, color, etc. Y otra cosa es cómo lo perciba el cerebro, que es realmente el que está viendo las cosas, no los ojos, sino el cerebro con su percepción. Entonces, las personas que diseñamos tenemos que conocer no solo cómo hacemos las composiciones para que se equilibren y romperlas, sino también cómo el cerebro lo percibe, ¿no? Y para eso están las leyes de la Gestalt, que como veis aquí en el listado, bueno, las digo rápidamente, ¿no? Está aquí. La ley de semejanza, ¿no? Los objetos que se ven parecidos o iguales es que forman parte de la misma categoría, ¿no? Tienen la misma naturaleza, son del mismo tipo. Si dos objetos son iguales, pero no son del mismo tipo, al usuario lo vamos a confundir. La ley de la continuidad. Si hay algo, una línea discontinua, nuestro cerebro la percibe como continua. La ley de la pregnancia, ¿no? Si yo hago así, vosotros os imagináis un triángulo. Estáis viendo el triángulo así, aunque yo solo estoy poniendo aquí dos triangulitos, ¿no? Dos esquinas. Hay muchas leyes que se han estudiado, ¿no? Fondo figura, que se han estudiado que el ser humano las percibe unas cosas aunque realmente no están objetivamente, ¿no? Pero el cerebro las procesa de esa manera. Aquí, por ejemplo, vemos que más o menos todas las cards son iguales, aunque tienen fotos diferentes. Ninguna destaca necesariamente sobre las demás, pero podemos observar que una de las cards tiene una oferta, porque tiene la etiqueta del 30% de descuento, ¿no? Esto es Amazon. En este periódico, por ejemplo, vemos que hay tres noticias que están disponibles bajo suscripción y otras dos que no. ¿Por qué? Porque son muy parecidas, pero hay algo que destaca, que tiene la E amarilla, ¿no? Que es disponible bajo suscripción. Además, hay una, obviamente, más grande, ¿no? Que es la principal, la que el periódico quiere que visitemos primero. En la página de wordpress.org, por ejemplo, vemos que están agrupados título, párrafo, título, párrafo. Ese título pertenece a ese párrafo. Muchas veces se maqueta con la misma distancia entre títulos y párrafos. ¿Qué ocurre? Que el usuario no sabe ver, ¿no? La lecturabilidad no permite que el usuario sepa de un vistazo a qué párrafo pertenece qué título, ¿no? Siempre debemos agruparlo de esta manera para facilitar, como decía, la lecturabilidad, ¿no? La facilidad. Otra de las leyes de la Gestalt es la simetría. Las flechas del carrusel son simétricas, por eso las percibimos como un todo. Si le doy a la derecha, se moverá el carrusel a la derecha. Si le doy a la izquierda, se moverá a la izquierda. Es lo mismo, es el mismo mecanismo, porque son simétricas e iguales, ¿no? Con lo cual tenemos las siete estrategias, siete, siete es un número mágico, ¿no? Es curioso. Las siete estrategias de cambios que podemos realizar, cuantos menos mejor, como si nos costara dinero, y las siete leyes de la percepción de la escuela de la Gestalt, ¿no? Para tener en cuenta. Y ahora decís, bueno, pues nada, me voy a ir a casa, me voy a estudiar, voy a buscar esto, de la continuidad, de la pregancia, las formas, ¿qué para ver esto? Bueno, en general, esto cuando estudiamos diseño, lo estudiamos, después se nos olvida, ya lo interiorizamos y no estamos diciendo, voy a utilizar la ley de la pregancia, ¿no? Lo has aprendido en su día y después se te ha olvidado y ya está, ¿no? Solo lo repasas para explicarlo. Al final, con lo que nos tenemos que quedar es agrupar los elementos similares para diferenciarlos de los que no lo son, ¿no? En general, y para destacar que lo que no queremos que destaque, que se parezca entre sí, de alguna de las maneras que hemos visto en las estrategias y lo que queremos que destaque, que sea diferente en una de esas maneras. Era grande, ¿no? Y ahora he hablado ya sobre grande, ahora voy a hablar sobre rojo. Si buscáis en Google, buscas, ¿cuál es el color que más convierte? Fue un montón de millones de búsquedas, es increíble, hay gente que piensa que unos colores convierten más que otros. Incluso yo hice un máster de desarrollo web con WordPress y el profesor nos explicó que el color que más convertía era el naranja y que a un banco que era de color azul le quería convertir para que la interfaz fuera naranja porque era el color que más convertía. Y yo me callaba, digo, no voy a ser la alumna impertinente, ¿no? Pero, digo, estás muy equivocado. No hay colores que conviertan más que otros. Y ya lo sabemos, ¿no? Los que convierten son los colores que son diferentes, ¿no? Un color diferente con respecto a los demás. No hay un color. El 20% de la población, el 20% de la población tiene problemas de ceguera, del color. Son daltónicos, bueno, no se dice daltónicos, si estuviera aquí Vicente me habría dado una colleja. Bueno, no una colleja porque no cumpliría el código de conducta, pero me habría llamado la atención. Se dice ceguera del color, es la palabra técnica, ¿no? Para personas que no distinguen los colores, ¿no? Además, un color por sí mismo no significa nada. Todos los colores siempre tienen que ir asociados a un significado que tenemos que aprender. Es cultural. En nuestra cultura hemos aprendido una cosa, en otras culturas han aprendido otras cosas, ¿no? Otros significados del color. Rojo, rojo pasión, rojo sangre, rojo agresividad, rojo Coca-Cola. Si vamos a hacer una marca, si tenemos que conocer qué colores están usando la competencia, qué colores predominan en nuestro sector. Pero no porque el color vaya a actuar por sí mismo, ¿no? Igual que las cores web vital no sirven por sí solas, por los colores tampoco. Tenemos que, como decía Lucía Rico, tenemos que acompañarlo con más cosas, ¿no? Esto hay que conocerlo, igual que lo de las leyes de la Gestalt. Conocemos la psicología de los colores, naranja, juventud, púrpura, semana santa, ¿vale? Pero luego tenemos que acompañarlo con mucho más contenido a la marca, ¿no? Lo que sí se suele utilizar, porque lo percibimos todos, es que hay colores con más luminosidad y colores con menos luminosidad, más opacos, ¿no? Y esto sí que se percibe y lo percibe todo el mundo, ¿no? Si queremos transmitir unas cosas u otras. Y sobre todo, y lo más importante, y ahora ya mezclo lo de rojo con lo de subrayado, lo más importante es la accesibilidad, que es lo que yo no he cuidado en esta presentación, precisamente. Tenemos que medir siempre la ratio de contraste entre los colores de fondo y los colores de la forma. Es muy importante. Habéis visto lo importante que era. Casi no veíais que parpadeaba el cuadrado. Y hay personas que aquí, ¿no? Con la pantalla, desde lejos, tenemos necesidades de accesibilidad. Siempre cualquier persona puede tener necesidades de accesibilidad, ¿no? Si vamos en el metro, si vamos que nos da la luz, que vamos con el móvil. Entonces, para todas las personas, no solo para las personas que tienen necesidades diferentes, tenemos que medir el color. Y respecto a lo de subrayado, si subrayamos una palabra, quiere decir que tiene un enlace. Si subrayamos una palabra para remarcarla, pero no tiene un enlace, el usuario va a hacer clic y le vamos a frustrar porque no tiene enlace realmente, ¿no? Entonces, las leyes de accesibilidad dicen que solo subrayemos las palabras que tienen un enlace, ¿no? Y tenemos que hacerlo para no confundir al usuario, ¿no? Sobre todo a las personas que no ven que realmente eso es un título. Y como resumen de todo esto, con lo que quiero que os quedéis es que lo que tenemos que intentar es que nuestro cliente, nuestra clienta, no nos hable de soluciones, sino que nos hable de problemas. Y nosotros, con todas estas herramientas, se las explicaremos, le daremos una solución argumentada. Y podremos conseguir eso. Que hablemos con el cliente de problemas y que nos deje a nosotros, a nosotras, proponer las soluciones. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Has hablado de las personas que tienen cegada de color, que es un porcentaje bastante amplio en la sociedad. Y me preguntaba si a lo mejor, igual que hay algunas webs que tienen el modo de cambio entre modo nocturno o modo diurno, si a lo mejor sería una buena opción tener una opción para poder destacar las cosas sobre las personas que tengan ceguera del color. Lo del 20% no es la ceguera del color, sino personas con dificultad en la visión. Necesitas gafas o tienes algún tipo de problema de la visión. Yo creo que no. De hecho, cuando veo una web que tiene el plugin de accesibilidad, digo, joder, otro que cree que esto va a hacer algo por las personas que necesitan accesibilidad. Realmente, todos, en todo momento necesitamos un buen contraste. Todos. Tú no tienes problemas de visión, ¿no? Y veías bien, bien cómo parpadeaba el cuadradito, que te ha costado porque te lo he dicho. Entonces, yo no he pensado en ti realmente a la hora de hacer ese cuadradito. Iba con prisas y le cambié el fondo a última hora y ahora me he dado cuenta. Entonces, hay que hacerlo siempre porque todos, en cualquier momento, podemos tener, tenemos necesidad de contraste. Además, no estaba tan mal, los del fondo me han confirmado que sí lo veían, pero lo podría haber hecho peor, podría haber puesto colores que realmente no se distinguen, que yo desde cerca en mi ordenador lo veo muy bien. Es que se ve muy bien, ya, ya, pero es que puede ser el móvil con lluvia. Entonces, no vale ese botón, no vale ese plugin, hay que mirar siempre el contraste. ¿Cuál es el máximo número de colores que ves oportuno utilizar en un entorno web? El mínimo posible, Como decía Don Norman, la mínima diferencia posible. Como si cada vez que introdujéramos un recurso gráfico nos costara dinero. Un color es una de las siete estrategias que hemos dicho que usarla cuesta. Pues cada color nos va a hacer que provoquemos caos. Cualquier elemento que introduzcamos, cuanto más elementos introduzcamos, más destreza tenemos que tener a la hora de percibir cómo le afecta al usuario. Más tenemos que conocer las leyes de la gestalt, más tenemos que conocer cómo hacer una buena composición, cómo hacer de equilibrio. Entonces, si tú eres un diseñador experimentado, dices, mira, te he hecho una interfaz con 18 colores diferentes y esto funciona a la perfección. Cuando he tenido que llamar la atención con color, he podido hacerlo. Bueno, porque tienes un manejo aquí y un arte increíble. Pero, si no sabes diseño pero estás implementando una web, creando una web, lo mejor es que cuanto menos colores posible porque cuanto menos decisiones tengas que tomar, menos te vas a equivocar. Ocurre lo mismo con las tipografías. Al final son elementos que nos permiten comunicar cosas. Están cargados también de atracción al usuario, le atraemos de una manera. Entonces, son conversaciones distintas, cosas que comunicamos que son diferentes. Con lo cual, cuanto menos cosas hagamos, mejor. Incluso en tipografía, ¿verdad? Incluso en tipografía. Una, si es una suficiente, no pongas dos, si dos son suficientes, no pongas tres. Porque además en tipografía podemos jugar con los pesos, ¿no? La negrita, como habéis visto antes en el título. Era la misma tipografía, pero solo con ponerle más peso, con ponerle negrita, ya se diferenciaba. Entonces, no cambiamos la tipografía. Hay mil cosas que me gustaría preguntarte pero ahora mismo no se me viene a la cabeza. Hablamos ahora, yo voy a estar todo el día por aquí, si no me pego un baño en la piscina y si no hablamos en la piscina también. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Claudia. A ver, mira, ciertamente hay muchos clientes que trabajan el panfleto offline de toda la vida, tradicional, con muchísimos colores, tal y como el ejemplo que nos has dado. Entonces, ¿cómo le explicas a un cliente que dice que le ha funcionado de toda la vida el panfleto tradicional, que en la web el cliente cree que va a funcionar igual y realmente no es así, lo acabas de comentar, pero ¿cómo le haces entender si él te dice es que mis clientes eso es lo que quieren? ¿Cómo se lo explicas? Sí, pues yo le diría, le haría una analogía, ¿no? ¿Usted va a hacer el mismo diseño para un folleto que tiene en la mano que para una valla publicitaria que el conductor va a ver en dos segundos por la autovía sin matarse? No, hombre, en la valla publicitaria pues ponemos la letra más grande para que se vea desde lejos, ponemos menos elementos porque no da tiempo a leerlos, ponemos imágenes potentes para que llamen la atención, ah, pues lo mismo en la web porque en la web también tenemos solo dos segundos, es como una valla publicitaria, no es como un folleto y si ya, aún así, insiste, lo que yo siempre digo es que usted lo quiere ver de fosforito, le oponemos ver de fosforito, no pasa nada, o sea, yo intento explicar una vez, dos, tres, pero ya la cuarta, sí señor, sí señor, lo que usted diga, esta web no va en el porfolio, no se preocupe, no se preocupe, usted no es mi cliente, entonces, factura y hasta luego, ¿no? Yo tengo otra pregunta, que es, has comentado el tema del daltonismo, la ceguera, los colores y demás, que bueno, ceguera, los colores es el nombre técnico que se usa en los informes médicos, ¿conoces alguna herramienta que nos haga ver como las personas daltonicas, como yo, para poder diseñar teniéndoles en cuenta? Porque, por ejemplo, se ha dado casos de, yo vi, por ejemplo, en un mapa de un periódico de Cataluña, cuando el confinamiento, los municipios que estaban confinados y los que no estaban confinados, el color, para una persona no daltonica, era muy diferente, pero para una persona daltonica era tan similar que veías el mapa pintado del mismo color. ¿Conoces alguna herramienta que nos haga verlo de esta manera? Hay varias herramientas y son fáciles de encontrar en Google, pero, yo creo que aquí lo que nos tenemos que quedar, la norma es, nunca, dar información a través de colores, utilizar tramas, puntitos, rayitas, poner en la web, además, te puedes hacer interacción, no tienes que poner un uno y luego el uno es no sé qué, no, directamente te pones encima un tooltip y que te aparezca lo que es, con la interacción, y si es un anuncio que no va a tener interacción, nunca dejarle a los colores el trabajo que tienen que hacer las palabras, porque los colores, ya os digo, no nos podemos fiar, no podemos comunicar cosas con los colores, hay que comunicar cosas con las palabras, en este sentido, sí, pensando en que los colores, es que si tienes el monitor mal calibrado, los colores al final son luces en la pantalla, o sea, y son millones de luces que no podemos confiar en ellos, depende de cómo tengas el monitor, sí, entonces, bueno, hay muchas herramientas para verlo, pero también eso, a lo mejor tú no lo estás viendo como te dice la herramienta, ¿no?, porque puedes tener el monitor mal calibrado y ya está, y calibrar un buen monitor, en Windows, por ejemplo, es imposible, entonces, yo no me fiaría de los colores nunca. La última pregunta, ¿hay alguien que le hace una pregunta más? ¿No? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.